Que había en México, en los templos al servicio de las dioses, que un hombre menciona y ocurre en la contradicción, esto es lo que nos quiere decir que si no hay noticia de que hubiese en la Ciudad de México, en el Descufo, sino en la provincia de Tlalhuic, siendo que está refiriendo a México, te nos tinta, después dice, el ídolo era de piedra y tenía los brazos abiertos, como hombre que baila, y tenía unos agujeros en las manos, donde le ponían rosas o plumas, entonces imagínense cómo era la imagen, cómo se le ponía ese agujero, y precisamente eso no hay registración. Afirma que a este dios, en los bailes y en la escuela de danza, le honraban en México y en Descufo, en muchas partes de la tierra, como dios, y le hacían ofrendas y ceremonias como cosa divina. Entonces la ubicación de esta escuela, diciendo, el lugar donde estaba esta casa en México, era donde ahora, o ahora, son los portales de los mercaderes, junto a la cerca grande de los templos en los que todos estaban metidos. Se ubican donde es este, portales de mercaderes, ¿o lo han escuchado? Bueno. ¿Sería donde es Santo Domingo? Santo Domingo. Caliente, caliente. Sí, pues bueno, en la plaza de la Constitución, está por un lado el Palacio Nacional, en el otro está el gobierno del Distrito Federal, en el que sigue, ahí están las joyerías, ahí al portal de mercaderes, y ya luego seguía, este, de hecho todavía hay muchos mercaderes por ahí. En la imagen de este siguiente, vemos una imagen, esta es del Códice de Tudela, lo vamos a apreciar, aquí vemos, alguien tiene su, este, su tapetsario, su flauta, exactamente, su maranjito, acá vemos la representación, y acá vemos, la danza interesante, el web web, que pone así, el web web está horizontal y transversal, este, es estimado, y esta es una representación también, lo occidental, acá abajo, por lo que leímos de la cita, ya nos recordamos por qué danzaban así, porque así estaba la leidad, al menos en lo que nos comentó en la cita, es interesante. También Durán relata, que en la seguida del orden, que se realizaban los cantos y los bailes, la honestidad que imperaba en ellos, y cómo podrían concertarse los matrimonios, entre los jóvenes en el tel porcal, pero hay un párrafo interesante, que afirma la asistencia de diversas escuelas, y refiere a los temas de estudio, también veremos ya para concluir, este, aquí nos dice Durán, que en el Cuicacali no se estudiaban materias que citan, pero, vamos a ver qué es Cuicacali, Cuica de cantar, Cali, casa de canto, entonces, este, aquí vemos una imagen también, que se ve a la cola, y cómo va activando también esta procesión, con este personaje, ahora, la imagen, la lámina siguiente, ¿y qué conoces? Tudela. Es el que va aquí en ambas tiendas, porque yo no la regalo. ¿Cuál? La anterior. Sí. La regresas por favor. La que van cargando en ambas tiendas, esa venta. ¿Quién es ese, parece verdad? Es bueno. Parece verdad. ¿O sea, hace un sonido? Sí. Parece verdad. Tiene ruta, ropa, rayas, franquilla. No se le explica. También nos dice que tenían casas diferentes, unas de muchachos de 8 y a 9 años y otras de mancebos de 10, 18 y 20 años. Donde los unos y los otros tenían ayos, maestros y prelados que les enseñaban y ejercitaban en todo género de artes, tanto militares, eclesiásticas, mecánicas, astrología, por el conocimiento de las estrellas, o sea, astronomía también. Entonces, lo cual tenían grandes, hermosos libros de pinturas y caracteres de todas estas artes por donde se los enseñaban. Entonces, ahí vemos la dimensión que tenían los códices, a través de ellos que se enseñaban de forma masiva. Había una palabra que decían mecánico, se les enseñaba también, había ingenieros, ingenieros diestros, equipos y estricas mecánicas. Había puentes colgantes, había mecanismos también para el dragado, para las compuertas en los lagos. En fin, que la tecnología que adquiere avanzada, tristemente, por ser de material perecedero, de madera y demás, no se conocen y se estudian mucho. Había puertas, si no había animales de carga, tal vez, por las puertas, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Eso es que no se puede hacer para el agua, 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 el agua. El agua el agua, el agua, el agua, el agua el agua, el agua. Construyeron un deake más de 23 kilómetros de norte a sur, desde Tepeyac hasta Iztapalapa. Entonces, la profundidad del agua andaba de tres a cinco metros de altura. Imagínense, que construyło 23 kilómetros con lajas de barro. que contaban que ardió por muchos días, ardieron muchos días las hogueras en Texcoco, que ahí fue donde prepararon una especie de ladrillas, como si fueran estas que ponen en las casas tejas, algo así. Entonces lo construyeron y dejaron todavía el nivel del agua de 30 y 50 centímetros arriba. Entonces se sirvió de manera de muro de contención, había una presa y ya el agua salada se quedó del lado oriente y el agua dulce del lado poniente, que es como lo hicieron, súper interesante. Y eso lo aplicaban de manera impresionante en otros lugares. Hay también muchas islas artificiales que crean, como el caso de las Chinampas, que a partir de la integración de este tejer, los materiales, eso implicaba un esfuerzo considerable y para esto había ingenieros agrónomos, ingenieros de mecánica de esfuerzo correspondiente, para construir una pirámide, imagínense también todo lo que implicaba los materiales y que no se gladiara que se fuera para un lado o para otro, que se orientara astronómicamente y que todavía hasta nuestros días tenga esa propiedad, esa facultad de estar orientada. Ahorita por circunstancias del suelo y de cómo se ha sucedido en la historia, ya el templo mayor se dice de casi todo chueco, pero es por el peso y la dimensión del palacio de gobierno y lo que es la catedral. Pero allá inclusive hasta van a salir, se van a hundir las otras. ¿Y por qué quedaban separadas las aguas saladas? Para optimizar y a… o sea, ¿qué intención de dividirla? Para aprovechar los aguas dulces, ¿no? Porque no iba a salir de aguas saladas. Sí, 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 porque era más complicado. ¿El barradón era? ¿El barradón de lesa? Es el que llaman el barradón. El barradón. El barradón. Porque si hay un montesadado, aquí hubo un montaje, un montaje de las lluvias. Ajá. ¿El barradón era? El barradón de lesa. Ajá. Sí, sí. Ajá, es exactamente por eso. ¿Habría que separarlas necesariamente? Porque no lo vamos a ver. Sí, como en la época de secas. Ahora en Vistapalaba se sufre mucho, ¿no? Porque no llega el agua. Ahí aparte de dividirla, pues la conducían en acueducto. O sea, porque también había desde Chapultepec hasta el Templo Mayor. Y también se distribuía hacia otra zona. Entonces, sí, imagínense todo lo que describiría ahí. Todo eso estaba descrito en los libros. ¿Llegabas de Salte del Ajo, verdad? Sí. Sí. ¿Y hay desoficios que había? Sí, desde Xochimilco hasta Salte del Ajo. ¿Existió alguna pirámide ahí en el Castillo de Chapultepec? Arriba y también casi hay cuevas en el interior. O sea, hay un tepeyólogo, corazón del mundo. Aquí está. En la entrada está ahora un... Le pusieron como unas banquitas y música, ¿no? Algo así. Pero ahí está el acceso al interior. ¿Por dónde lo dices? En el castillo de Chapultepec. ¿Ese es en el Chapulte o en la Cogradora? Porque entra en la Cogradora. Sí, arriba y abajo. Es como en el Teputzingo también. O sea, en la toalla en la cima, como en la base de la montaña. Por ejemplo, en Texcoco, en Texcuchingo, ahí sí hay acceso. Es que está muy peligroso porque tiene una inclinación como de 40 grados, ¿no? En Chapultepec, como es más comercial, va más gente, se lo taparon de cajón. Pero en todas las montañas importantes que rondan el Valle de México, había montículos en la parte superior, como en el caso del Cerro de la Estrella o el Cerro del Peñón, Pepeyac, y también en su interior. O sea, eran los sitios sagrados donde se conectaba el Antepetl. Bueno, nació lo que es el Topan, lo que es el Tlatipac y lo que es el Mitlan. Amarraban. Y por eso, también a manera simbólica, iban los alumnos al Coluacan para ir por ese árbol que nos conectaba a todo, porque las ramas estaban conectadas hacia la base, ya en nuestro entorno, y la raíz, en lo profundo del Mitlan. Entonces, ya empezamos a anclar y es interesante. ¿Por qué lo que es el Topan? Ah, por ejemplo, hay una frase que nos remite hacia los Kinames, ¿no? Que dice que se saludaban unos a otros, que no te caigas sobre la tierra, o sea, que te mantuvieras más allá de esta condición carnal, por así decirlo. Como cuando un árbol cae y cae, pues ya rompe su ciclo, pero si tú te mantienes, así estás conectado, o sea, trasciendes el plano. A eso nos remitía, ¿no? También. Sí, entonces, en la que sigue, ¿qué hacían con ese palo, con ese tronco? Se lo traían y en huetos hostil, hacían esta celebración, lo traían, danzaban alrededor de él, lo hacían en su procesión con música, ¿no? Tenían que subir. ¿Es como para un ciudadano? Sí, sí, era una forma de celebrar el conjunto de ese esfuerzo por evolucionar, por conocer y por compartir, por ser parte del movimiento. ¿Qué templos había? La que sigue, por favor, gracias. Durán relata cómo los cantos y los bailes, imperaba, bla, 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 eso también ya pasó. Esta se repitió en la que sigue. Francisco Javier Clavijero, entre otros hechos también, cita que los tres años de educación obligatoria para todos los niños, así de llamados indígenas, no satisfecho de los mexicanos con estas instrucciones y con la educación doméstica, todos enviaban a sus hijos a las escuelas públicas que había cerca de los templos, para que por espacio de tres años, fuesen instruidos en la religión y las buenas costumbres en este palo de vida tolteca. Además, también se procuraba que sus hijos educasen en seminarios anexos a los templos. Había muchos en las ciudades de Anáhuac, y a veces también instruían en cosas de religión, historia, pintura, música y otras artes. Ahora bien, este es Francisco Javier Clavijero, que hizo un estudio y dio su vida también para conocer y acercarnos más a nuestras raíces. Clavijero realiza este proceso de investigación, seguimiento del texto de Torquemada, habla de la colección Mendoza, que también es otro documento que nos sirve, se habla de la edición de Temenot, de finales del siglo XVII, y de la cual dice que contiene solamente 63 láminas. Gracias.